¡Al suelo! ¡Al suelo! Pero ninguna obra de arte vale lo que una vida humana. No se te ocurra moverte. ¡No lo hagas! ¡No! Ninguna obra de arte vale lo que una vida humana. ¿Dónde está? No puedo acordarme. Me golpearon en la cabeza. ¡No! De eso sí te acuerdas. ¿Alguna vez te han hipnotizado? Ella encontrará lo que tenga en la cabeza. Ahora quiero que te relajes, Simon. Para. ¿Qué puedes lograr que haga? Lo que sea. Lo teníais todo planeado. Lo planeasteis juntos. Ella te lo metió en la cabeza. No es real. Tiene el cuadro solo para él. No me lo creo. ¡No! ¡No! ¿Dónde está? ¿Por qué razón me mentiste? Los recuerdos están en una jaula. Si desatas la fuerza suficiente, se romperá la cerradura. ¿Elisabeth? Tengo que decirte algo. ¿Estás lista? Ya me acuerdo.